Vamos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que es lo que viene pa' creer. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todos los que tienes ella sale a vacilar. Duro, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina.